Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Ercimusenko y hoy nos encontramos con, como todos los fines de semana, con Conáutica. Hoy día sábado vamos a hacer este capítulo número 4. Lo tengo así porque es la única forma de pausarlo, creo. Creo que es la única forma de pausarlo. Así que vamos allá. A ver, reanudar partida. A ver, ¿cómo era esto para cargar? No me acuerdo. No sé si se carga o reanudar. No, reanudar directamente. Vale, reanudar directamente. Bueno. Bueno, vamos a continuar de donde lo habíamos dejado. Si se acuerdan que el fin de semana pasado no nos daban dinero por las pilas. Gracias a un comentario del vídeo, que la verdad que sí, que nos dijo el por qué. Y después yo lo he mirado, he revisado los vídeos y es verdad, he comprado mal. Fue un error mío muy grande. He comprado en un lugar, he comprado pilas en un planeta donde ellos compraban, no vendían. Entonces, claro. Ese es el problema que ha sucedido aquí. A ver. Aquí tenemos las pilas, que si las vendemos perdemos dinero. Vale. Así que las pilas las vamos a tener que vender en otro planeta. Bueno, a ver. Estamos aquí. Vamos a ver. ¿Dónde hay que arreglar este problema? Ya. Porque... Pero ya. No. Fuera consejos. Con consejos nada. Nada. A ver. Vamos a ver. Pilas, pilas, pilas. Pilas, pilas, pilas. Nada. Nada. Hay que sacarnos esta mercancía de aquí urgentemente. Estos venden pilas. Y estos... Nada. No me digan chicos que no vamos a poder vender las pilas. Maldita sea de las pilas. Claro. Estos compran pilas. Pero vamos a perder dinero aquí. Bueno. No importa. Vamos a... Vamos a perder dinero. Pero bueno. Estos los compro. Así que... Vamos. Fue un error. Hay que... Hay que hacerse cargo del error. Y bueno. Bueno. Vamos a ver las misiones. Vamos a sacar estas. ¿Qué son? Vale. Tenemos esta y esta. Muy bien. Cochardasta. O algo así. Cochard... Bueno. Nunca me sale. Está construyendo. Vale. Necesitan minerales, productos químicos o robots. Aquí no tenemos nada de esto. Y esto es... Vale. Este nos paga. Aquí podemos... Este quiere que lo llevemos a Cabanis. Vale. Cabanis. Cabanis. Aquí está Cabanis. Cabanis. ¿Qué compra? Agua. Cosméticos. Madera. Y las dos semillas. Las semillas y los fertilizantes. Cabanis. Ajá. Vale. Esto es textil. No podemos llevar nada a Cabanis. Estos venden libros. Y cuadros. Es muy interesante. Pero claro. No creo que nadie... Compre de esto. ¿No? Acá tardamos seis. En llegar hasta ahí. Pues no. Me parece que no. Pum, 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 pum. No. Aquí nadie compra ni cuadros. Ni nada. Bueno. No compra nada nadie aquí. Nada. Es que un viaje a Cabanis. Sin llevar nada. Es como que no... Tabaco. Tabaco. Pero Cabanis no compra tabaco. No. Lo vende también. A ver. Vamos a hacer una cosa. Podemos hacer un salto de aquí y después venir aquí. Pero este compra hierro herramientas. Yo para no irme vacío. Y este compra alimentos y café. Alimentos y café. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar alimentos y café. Y directamente vamos a pasar por Cabanis para dejarlo ahí. Y nos vamos a Wikinky. Vamos a hacer así. Vamos a llevar a este hombre. Lo aceptamos. Muy bien. Y vamos a comprar comida que es muy barata. No. Café. Ahí está. Café. 13.000. No. Pero no vamos a comprar todo. Vamos a dejarnos un poquito de margen. Ahí. Así. Ahí está. Vamos a comprar café. Nos guardamos y nos vamos. Estos creo que están todos bien. De salud. Me parece a mí. Creo. Sí. Están todos bien, ¿no? Aparentemente. Sí. Bueno. Vamos a poner rumbo a Cabanis. Vamos a viajar. Se emborrachó mucho y destrozó algunas alas. Vale. Ahora se pone enfermo este hombre. Bueno. ¿Dónde está nuestro pasajero? Ahí. Vale. Estupendo. Genial. Bueno. Acuérdense que tenemos la nave. Creo que vamos a poder... A ver. Creo que la vamos a poder pintar ahora. Vamos a llegar aquí. Vale. Ahora se ponen todos enfermos. Bueno. El otro se curó. Vamos a ponernos... Me olvidé pintar la nave. Fue un error gravísimo de mi parte. El tema de las pilas. Vale. Perfecto. Ganamos dinerillo. Perfecto. Y aquí no podemos... Aquí... Aquí también venden café. Es interesante. Aquí es interesante. Venden papel. Textil. Vale. Y ahora tenemos que ir para... Aquí. Que vamos a tardar. Uf. 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 A ver. Ah, no, 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 no. Vale, vale, vale. Vale. No. Nada. Pensé que iba a llegar tarde, pero no. Vale. A ver. Tenemos que ir ahora a... WIKINKI. No tenemos esto aquí nada. Así que tenemos que ir a WIKINKI. A WIKINKI... Vale. Este está enfermo. Vamos a tratar de que se cure. En WIKINKI vamos a... Compran el café. Así que vamos a comprar más café. Pero antes de eso, vamos a ver si hay algo a... A WIKINKI. No. A WIKINKI no hay nada. Y esta... ¿Y este planeta dónde está? Al lado. Ah. Este está al lado. Ah. Interesante. Este está al lado. A ver. ¿Cuánto tardamos en ir aquí? 5,3 y acá 5,9. Podríamos ir aquí y después volvemos aquí porque estamos al lado. Entrega 10 unidades de hierro. No podemos. 10 unidades de hierro. No tenemos. Y aquí tampoco podemos comprar. Espacio 1. Este nos paga 3100. Este nos paga 22.000. 9 unidades de medicina. Consigue 9 unidades de medicina. Entrega al encargo. Fuf. Esto es muy peligroso. Mayor cantidad de comida posible. Bueno. Me la pagan bien la comida. Y también la compran en WIKINKI la comida. Vamos a aceptar esta. Ahora nos vamos a venir aquí y vamos a comprar comida. 5.000. Un poquito menos. Ahí está. Compramos comida. Nos vamos aquí primero. Ahí está. Vamos a viajar. Ah, miren. Se curó solo. Vale. Vamos aquí. Vamos a vender la comida aquí. Y después vendemos el café en el otro lado. Estaba pensando. Vamos a hacer una cosa mejor. Creo que no había para reparar la nave, no. En el próximo capítulo voy a avanzar un poquito para tener un poco más de dinero y no andar. Lo que voy a tratar de hacer es algunos comercios o algunas cositas. Y para después volver a haber misiones que nos quedan 10 semanas. Perfecto. No hay ningún problema. Vale. Vale. Perfecto. Tarda mucho tiempo. Hay que pagar los sueldos, lógicamente. Pero bueno. Hemos perdido ahí mil y pico de pérdidas de las pilas. Pero bueno, lo vamos a recuperar. 4.34. A ver. Quiero ver. Ah, Wikinky está al lado. Wikinky está al lado. Ok. Un momento. A ver. Vamos con las investigaciones. Este hombre no está investigando nada. Ahora. Ahora. Vale. Perfecto. Bueno. Eh... No podemos... Pasa que... A ver. Yo a mí me gustaría ver el tema. Anillo externo. Galaxia. Uf. La galaxia. Instalaciones. Aquí estamos. Creo que puedo poner... Aquí. Ya puedo poner el baño. Así que... Estaría bien actualizar esta gente. Ya puedo investigar el... Lo de los baños. A ver. Ocio. ¿Qué es esto? Vale. Más que nada algo... Medicina, ¿no? Sería... Estaría muy bien lo de medicina. Aquí. Esto es. Lo de medicina. ¿Esto qué es? Permite a un hacker engañar a la aduana y realizar ciertos actos de combate. Esto es muy interesante. Pero nos vamos a meter primero con la medicina. Que es lo más importante. Así que vamos a investigar esto. ¡Hala! 76. 4. 6. ¿Dónde se me fue lo de la medicina? Ahí, ahí, ahí. Aquí. Aquí. Este. Sí. Vamos a con este. Muy bien. Vamos allá. Tenemos 130, ¿eh? Estamos... Casi justito. Oh, 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 oh. ¿Qué es esto? Ah, vale. Bueno, 29. Vamos a entrar en negativo. Pero bueno. Aquí tenemos que vender la comida. Menos 73. Hemos llegado. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Necesita más. Vale. De momento aquí no nos van a pagar nada. Así que... Tenemos que mirar a ver qué hay aquí. Tenemos que mirar a ver qué hay aquí. Ahora nos vamos a ir a lo que es... Wikinky. Que Wikinky sigue comprando el café, lógicamente. Compra comida, herramientas e hierro. Y estos no venden nada. Vale. Vamos a ver si hay alguien que va a Wikinky. No. 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 Vale. Aquí podemos mejorar lo de la nave. Lo que pasa es que no podemos comprar nada. Es una pena. Justo que estamos aquí no podemos comprar. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? Lo de... Aquí. Lo del agua con la ducha. 2.600. Bueno. Qué pena. Me lo quería comprar pero no tengo dinero. Ah. Vamos a pintar la nave. Color primario. No. Así. Y ahora sí. Color primario amarillo. Ahí está. Segundo color. Vamos con el violeta. Es un violeta un poco oscuro. Así. Y en tercer lugar. Negro, ¿no? Negro. Bueno. Un gris. Así. Ahí está. Ya tenemos pintada la nave. Vale. Este está enfermo. Pero bueno. Vamos para allá. Espero que no se me rebelen. Espero que no se me rebelen. La gente. Con el tema del dinero. Vale. Ver al laboratorio. Vale. Perfecto. Ya tenemos... No. Así. Vale. Medicina. Ya tenemos esta. Esta. Vamos con esta. Elemento ya conocido. Vamos con esta. Elemento ya conocido. Elemento ya conocido. ¿Y qué me falta entonces? Nada. Aquí. Vale. Perfecto. Vale. Cuando terminen las misiones. Cuando terminen las misiones estas. Tiempo restante. Lo de la comida ya nos van a pagar. Nos pagarán... Creo que no llevo nada, ¿no? Aquí. Vale. No llevo la comida porque ya la entreguen, lógicamente. Vale. Ahí ya nos pagaron. Bien. Ya nos pagaron. Y ahora entramos aquí. Perfecto. Ah. Aquí ya podemos también reparar. Vale. Muy bien. De acuerdo. Bueno. Ahora sí. Vamos a vender el café. Son 15.000 más 5.000. Vendemos. Son 28.000. Genial. 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 Y aquí vamos a poner el tema del baño. Vamos a poner el baño este. Aquí. Esto aquí. Y esto. ¿Lo puedo borrar? Reparar. Limpiar. Vender. Ah. Vale. 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 Vender por mil. A ver. Nos vamos a asegurar de poner el otro baño primero. No sea cosa que... Aquí está. El baño. El baño con duchas. Ahí está. Muy bien. Aquí. Ahí ya tenemos el baño con duchas. Y esto lo vendemos. Y esto lo bajamos. Ahí estamos. Bueno. Ya por lo menos tenemos un baño con duchas. Que algo es algo. Y... Y nada. Y ya está. Bueno. A ver qué misiones hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vale. Esto no. Esto es muy peligroso. Cuando tienen tres es muy peligroso. Vale. Este me pide que la lleve a... Cochardasta. Y este que paga. Whisky a cannabis. 2.800. Pero este paga más. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Vale. ¿Y aquí qué podemos comprar? Aquí venden basura y agua. Y acá no compran ninguna de las dos. Qué bien. Qué problema esto, eh. Vale. Tenemos que hacer... Tenemos que hacer un viajecito hasta aquí. Esta es nuestra base. De donde salimos nosotras. Ah, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de actualizar a algunos de esta gente. Tripulación. Vale. Todos tienen que ascender. A ver. Vamos a ver. Esta es la reparadora. Esta es la limpiadora. Este es el científico. Vamos a ascender al científico. A ver qué pasa. Mejorar ahora. Uno más de científico. De acuerdo. Ahí está. Espero. Espero que este hombre... Preferencias. Disfruta con la comida basada en carbohidratos. Humano. Humano. Masculino. Espero que no me pidan demasiadas cosas. De momento lo voy a dejar así. Que el científico es el que más necesito. Porque ahora esto me lo investiga rapidísimo. Así que... Bueno. Vale. Vamos a volver a donde estábamos. Vende agua y basura. Agua compra. Basura. Lógicamente que no. Muy bien. A MyClone no tenemos ninguna misión. No tenemos nada a MyClone. Ninguna misión de nada. Así que... Vamos a comprar agua. Vamos a comprar agua. Esta gente... Vale. Tareas. Esto está todo bien programado. Así que nada. Vale. Yo lo que quiero saber ahora... Si esta gente... Me va a pedir cositas. El problema es que si este me pide cosas. De momento... No. Bueno. Aquí está lo de la ducha. Ah. Aquí está. Aquí está. Aquí abajo. Higiene. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Genial. Aquí tenemos lo de la higiene. Es lo... Lo primero que piden. Después no sé que van a pedir. Vale. Vamos a tripulación. Aquí. A ver. Este es el piloto. Científica. Limpiador y reparador. Vamos a ascender un poquito al reparador. Ascender. Mejorar ahora. Podemos darle aquí o aquí. Ahí está. Ah. Correcto. Vale. Pide esto. Vale. Muy bien. Vale. Genial. Eh... Piden lo que es la ducha. Después no sé qué pedirán. Porque claro. El problema es que piden algo. Ese es mi problema. Que pidan algo y después no tengamos eso. Pero bueno. Hay que esperar. Vale. Vamos al laboratorio. Bien. Estábamos con la sala de curas. Estamos con la sala de curas. Vale. Perfecto. Vamos a vender el agua. Fundamental. No compran agua. Ay. Lo tienen lleno el agua. Lo tienen lleno. Es verdad. Claro. Es que hasta que no llegamos no sabemos. Bueno. Lo tienen lleno el agua. No... Bueno. A ver. Vamos a ver. No importa. No pasa nada. Hay que armarse paciencia. Este también compra agua. Y... Compra agua... Compra madera... Y cosméticos. Vale. Vamos a ver... Eh... Cabanis. Vamos a ver si hay alguna misión. A Cabanis. No hay ninguna misión a Cabanis. 12 personas. Nos pagan 7.000. Qué locura, eh. Eh... Yo me iría, eh. 12 personas. Está muy bien. 12 personas serían... 2... Serían 2, 4, 6, 8. Serían 6. Pero miren. Nosotros tenemos... 2, 4... Necesitamos 4 más de estos. Para llevar 12 personas. Es mucho, eh. No sé yo. 12 personas es mucho. Bueno, no pasa nada. Tenemos el agua. Tenemos el agua. Vale. También compran cosméticos. Madera. Y las semillas. Residuos no compran. ¿Qué? ¿Qué putada? ¿Hay algo a Wikinky? No. Lo único que hay es aquí. Pero es que nos vamos muy lejos. 5.000. Esta me olvido y esta también. Y esto es... Cantidad de comida posible. Podríamos comprar comida y llevarla para... Y... Ir para allá. Pasa que aquí... Hay muchas naves por aquí, eh. Bueno, ¿saben qué? Me voy a... Paso de eso. Paso. Voy a comprar un cargamento más. Eso es lo que voy a hacer. Ya que estoy aquí, voy a comprar un cargamento más. Bueno, lo de las armas estaría bien. Pero no sé si hay alguien que pueda disparar. Ahí está. Vámonos para allá. Urgentemente. Que me compran agua. Y vamos cerrando el capítulo. Vamos a ir cerrando el capítulo. Lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a ir cerrando por aquí. Yo creo que sí. Ahí está un momento. Stop, stop, stop. Vale. Ahora que se cure ahí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Vamos a vender esto. Que no tienen nada. Recuperamos lo que invertimos. Más 6.000. Eso está muy, muy, muy bien. Y bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Voy a tratar de... Para el próximo capítulo. Voy a tratar de hacer un par de pedidos. A ver si me puedo mover por ahí. Y... Y si me puedo mover por ahí. A ver si podemos hacer un poquito más de dinero. Me gustaría que este hombre investigue más rápido. Pero claro. Todo esto es... Está subiendo de nivel. Así que de momento... Bueno. De momento no vamos tan mal. Así que bueno. Por mi parte nada más. Nos vemos mañana. Espero que les haya gustado. Como siempre. Y bueno. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Como siempre. Cuídense. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao.